hola princesas bienvenidos un día más al canal en este nuevo vídeo os traigo algunas de las últimas tendencias de moda para este otoño invierno es una tendencia la que os propongo sencilla y elegante las tendencias actualmente son muy muy variadas la moda es muy amplia por eso podemos elegir aquella moda que mejor nos favorezca y yo he elegido para vosotras looks y outfits pues muy ponibles muy llevables porque hay algunos looks que aparecen en pasarela que la verdad no sé si habrá mujeres que se atrevan a llevarlos por la calle esta moda es muy muy ponible como os he dicho anteriormente como siempre os digo princesa siempre siempre de la moda lo que se nos acomoda si vais de tiendas y veis pues modas que no van con vosotras por muy tendencia que sea no la sigáis nunca ser fieles a vuestro estilo a vuestra personalidad y sobre todos vuestros gustos es mejor vestir con un estilo clásico y atemporal que no llevar una moda que no nos favorezca una tendencia para este 2024 2025 son las faldas bastante largas como esta que estáis viendo os muestro algunas pues hay algunas mujeres que les quedan bien yo personalmente al ser bajita no soy demasiado alta este tipo de faldas la verdad es que no me quedan nada bien no me siento identificada con ellas los trajes chaquetas también de estilo clásico y atemporal como este que estáis viendo de cuadritos vichy sombreros gorras boinas también se van a seguir llevando este 2024 2025 y algo que está marcando mucha muchísima tendencia es el estampado animal prim aquí lo vemos combinado con una blusa y bolso en tono granate uno de los colores que pantone nos ha propuesto de moda para este otoño invierno así como el tejido metalizado de esta falda prisada también los tejidos metalizados en dorado y en plateado los vamos a ver mucho pero no solamente dorado y plateado sino en todos los colores como en blanco en rosa en azul en verde yo personalmente llevar toda una pieza con este tipo de tejido metalizado no sé si me atreveré quizá con el tiempo es posible que sí pero de momento voy a empezar con complementos quizá compre algún cinturón un bolso y puede que también me atreva con calzado con algún zapato ahora eso si en el calzado o los zapatos tiene que invertir un poquito más de presupuesto pues han de ser buenos en cambio un cinturón o un bolso pues puede ser más sencillo y más económico aquí vemos una blusa muy original con las mangas con estampado animal prim un look muy elegante se siguen llevando muchísimo las cinturas marcadas con cinturones los cinturones los vamos a ver por encima de blazer como este look que estáis viendo también sobre suéter, jersey, vestidos e incluso abrigos aquí vemos un blazer bastante largo que casi casi parece a un abrigo tres cuartos como este otro también de cuadros los cuadros también es un estampado que va a triunfar este otoño-invierno sobre todo cuadros grandes como este blazer que estáis viendo aquí vemos un vestido con estampado animal prim combinado con una gabardina los tonos verdes los tonos verdes aquí vemos una blusa y un pantalón de color verde pero diferentes tonalidades los pantalones de cintura alta se siguen utilizando como este que estáis viendo en tono beige y las faldas muy originales como esta mini y maxi falda dos en uno y una combinación que a mí personalmente me está empezando a gustar muchísimo es el beige con el azul un look sencillo y muy femenino las chaquetas crop combinadas con faldas largas aquí vemos la combinación del color azul con el granate y un traje chaquetas sencillo de estilo clásico atemporal con un estampado muy en tendencia de moda los cuadros el tono morado otro color en tendencia de moda aquí vemos una falda en color verde oliva el color verde se lleva en todas sus tonalidades pero el que más va a predominar es el tono verde oliva las botas altas también siguen muy en tendencia de moda y las vamos a ver en muchísimos looks y muchos outfits y i i y i i i i i Una falda también de estilo clásico atemporal de cuadritos Vichy, una pieza de fondo de armario. La falda también de estilo clásico atemporal de cuadritos Vichy, una pieza de fondo de cuadritos Vichy, una pieza de fondo de cuadritos Vichy, una pieza de fondo de cuadritos Vichy. Una falda de color negro también de fondo de armario, piezas imprescindibles en nuestro guardarropa. Los pantalones tobilleros también se van a seguir viendo muchísimo, aunque no es el único tipo de pantalón que se utiliza este 2024-2025. Se llevan también los palazos e incluso pantalones exageradamente largos, para todos los gustos. Los tonos marrones y cafés, colores ideales para lucir en otoño e invierno, son elegantes y discretos. Aquí vemos una falda también muy original con estampada animal print. Música 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 La cuerina, como este chaleco que estáis viendo, también es un tejido que va a predominar muchísimo en este otoño e invierno. Música Música Aquí vemos una gabardina también con estampada animal print. Música Y esta otra, la anterior era de serpiente y esta es de leopardo. Música 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 Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordar, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas. Música